Vamos años tarde, vamos miles de personas muertas tarde, pero se podía hacer y tenemos el deber de hacerlo. Y más ahora que hemos demostrado que se podía hacer. Se demostró con el Aquarius y ahora se ha demostrado con el Open Arms. Así que es el deber nuestro, de todos nosotros, especialmente de las instituciones, seguir haciéndolo en todos los casos. Lo que no podemos permitir es que esto solo se produzca con casos mediáticos. Eso sería una enorme hipocresía que no podríamos perdonarnos nunca. Todas y cada una de las vidas humanas importan. Lleguen por donde lleguen. Tanto si llegan a través del mar Mediterráneo por la vía central, como si llegan por Italia, como si llegan por la frontera sur. Todas las vidas huyen de la misma miseria, de las mismas guerras, de las mismas violaciones, de las mismas torturas, de la misma esclavitud. Y por lo tanto, todas y cada una de esas personas merecen la misma atención digna y la misma garantía de derechos. De hecho, y voy terminando ya, en Barcelona lo llevamos diciendo desde hace días, queríamos, deseábamos que llegara este día, que tantas veces lo habíamos dicho con Óscar, que queríamos ser un puerto de acogida, una ciudad de acogida y que las personas rescatadas pudieran llegar también a Barcelona. Pero en todos estos días hemos estado acogiendo a miles de personas, lo que pasa que invisibilizadas, desgraciadamente, y no reconocidas por una administración que, al menos debo decir, con el gobierno anterior había sido totalmente insensible. Ahora hay un cambio de gobierno que nos da esperanza, pero necesitamos que estos gestos se conviertan en políticas estructurales. Esto se tiene que generalizar. Este dispositivo que hemos hecho hoy se tiene que quedar y tiene que ser permanente, porque todas las vidas se importan. También, por ejemplo, las 660 personas que en Barcelona hemos atendido en los últimos 20 días, 660 personas que llegaban directamente de las pateras llegadas a la frontera sur, que igualmente se han arriesgado, han arriesgado su vida en el mar, luego han subido en autobús y han llegado a nuestra ciudad. Igualmente las hemos atendido, pero esto lo hemos hecho sin foco mediático y sin recursos, poniendo solo lo que tenía Cruz Roja con el fondo estatal y lo que tenía el ayuntamiento. Necesitamos que haya realmente una política organizada y podemos hacerlo bien.